Hola a todos los seguidores del Mundo Ejecutivo. Mi nombre es Alexander Ver y soy el presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica. Les envío un saludo virtual y espero sinceramente que todos los que nos están viendo estén seguros y sanos en casa. Estamos viviendo una situación que nos exige grandes retos, tanto personales como profesionales, pero estoy seguro que saldremos adelante. A través de este breve video les quiero compartir cómo en BMW Group hemos manejado la contingencia por el COVID-19. En el grupo, tanto a nivel mundial como en México, privilegiamos el bienestar de nuestros colaboradores y socios de negocio, así como de sus familiares. Por lo que desde mediados de marzo implementamos acciones preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19 y así proteger la salud de todos. Algunas de las acciones tomadas han sido el mobile working o el trabajo desde casa, el cual es una política que tenemos desde hace muchos años y todos los colaboradores estamos acostumbrados a cumplir con nuestras funciones bajo esta moralidad. También desde mediados de marzo los viajes de negocios fueron suspendidos todos. Internamente hemos compartido con nuestros colaboradores campañas de comunicación, reforzando las recomendaciones de higiene emitidas por la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades. En general, los eventos tanto internos como externos de nuestras marcas BMW, Mini y BMW Motorrad están siendo revisados puntualmente o propuestos. En el caso de la red de distribuidores de BMW Group en México, BMW, Mini y BMW Motorrad nos hemos alineado a las medidas indicadas por las autoridades de México, por lo que los seguimientos que requieren nuestros clientes los pueden hacer vía telefónica y por correo electrónico a través de los medios de contacto de cada punto de venta o servicio de su preferencia. En BMW Group continuaremos monitoreando la situación diariamente y de ser necesario tomaremos medidas adicionales. Me despido reiterando nuestro deseo de que todos permanezcan sanos y seguros. Cuídense. Muchas gracias.